Pues, no lo sé, ¿eres navideña? Súper. ¿Sí? Y con dos niñas, imagínate. Pues, bueno, la niña, la chica es muy pequeñita todavía, ¿no? No, no, pero ya... Lo que pasa es que ella me ha salido un poco más grinch, a ella destrozada. Sí. Me está destrozando el árbol este año. ¿Y qué cantas en casa, en Navidad? Pues sí que, mira, esa canción de María Grey, que es que al final, de la María, como yo le digo a la señora María, se nos ha metido a todos en casa y es que es verdad que cada vez que llegan las Navidades la cantamos, pero, hombre, pero mira cómo beben los peces en el río, yo soy de los clásicos. Los tradicionales. Los peces en el río que beben y beben y... Pero te pone con la pandereta, a mí mis padres me ponían durante el berén con la panderetita. Sí, es que justamente esta semana, Pepe, de hecho, en los colegios ya nos están diciendo los padres que llevemos ya la pandereta para los niños porque empiezan los festivales, entonces ya esta semana estamos de Navidad a tope ya, vamos. Ah, qué bien. Bueno, tú estás casi casi de bautizo de tu niña, pero... Bueno, ya. Pero de celebración de tu 40 cumpleaños. Sí, 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 este año hemos cumplido 40. Que lo celebras con un tema nuevo, lo hemos escuchado abriendo el programa, que es tu regreso al disco, ¿no? A la música de baile. A la música de baile, ¿no? Sí, sí, sí. Era, bueno, era una espinita que yo me quería quitar, es verdad, porque he tenido ahí un paréntesis en mi carrera de cinco añitos en los que me he puesto a cantarle y a dedicarle canciones a mi padre, a mi pareja, me he vestido incluso de novia en uno de los últimos videoclips con mi pareja, con Miguel Ángel, le he cantado canciones a mi hija y he cantado con ella en algún tema. Y en este 40 cumpleaños he dicho, bueno, pues ahora voy a hacer yo un tema para mí, de estos que a mí me gustan, con una imagen rompedora, eligiendo un estilismo rompedor, algo un poquito más bailable y ya está, pero bueno... Bueno, estás espectacular en el vídeo. Muchas gracias. Es espectacular, con un vestido así de súper de cuero en un coche, está muy chulo. Pero a ti, ¿qué te hace feliz cantar? Pues mira, Pepe, yo actualmente a mí me gusta hacer canciones que tengan letras, que comuniquen, sobre todo que alienten a la gente a ser más feliz, a pensar, que la música cura, que es que no somos conscientes muchas veces de que la música es terapia y que sin querer a veces nos colamos en los corazones, curamos, como digo yo, somos como pequeños médicos, ¿no? Depresiones, la música a veces nos saca estas emociones que tenemos ahí enganchadas en el cuello y que no salen y una canción te hace llorar y te cura. Entonces, a mí me gusta hacer música que la gente entienda y que le llegue y que le cure. Esta canción, tu single nuevo, que salió hace nada, hace dos días, se llama Segunda Parte. Le niegas esa segunda opción al amor. Yo sí. ¿Es muy radical en tus decisiones? Sí. Sí, y ¿sabes por qué? Te lo voy a explicar. Porque yo soy de las que lucho las primeras partes hasta que no me quedan uñas ni en los pies ni en las manos. O sea, yo creo en las primeras partes bien luchadas hasta el final. Y ya uno cuando dice, es que ya no se puede sacar ya más, entonces se termina la historia. ¿Y una segunda parte para qué? Si lo has luchado, ahora, entiendo que haya gente que a lo mejor diga, bueno, pues venga, corto de primeras con esto y bueno, ya si con el tiempo volvemos. No, yo no creo en eso. A mí me gusta luchar las cosas. ¿No crees en las segundas partes para nada? En el amor. En el amor. Porque tú, por ejemplo, dejaste un trabajo para presentarte a Operación Triunfo. Sí. ¿Volverías a ese trabajo? Pues ¿sabes que alguna vez he soñado que volvía a ser azafata de vuelo? Sí. Y la verdad es que es raro, es raro. Yo creo que no volvería a ser azafata de vuelo. Si tuviera que buscarme la vida aparte de la música, que es muy difícil, me refiero, porque a mí la música me cala hasta adentro, a lo mejor ayudaría a otros artistas a dirigir proyectos musicales y a lo mejor yo tengo un pequeño, no le he contado muchas veces a la gente esto, pero yo tengo un pequeño, una cosita clavada y es una cafetería. Me gustaría tener una pequeña cafetería porque mi familia, las mujeres, somos reposteras y tenemos un libro de recetas de repostería tradicional extremeña. ¡Ay, qué bueno! Tenemos recetas que están muy ricas y la única manera de poder llegar a la gente es poner una cafetería. Entonces, sí, a veces en casa hacemos mantecaos de vino, hacemos muchas cosas. Pero en tu tierra, en Extremadura, o en Sevilla, en Madrid. Bueno, yo la haría a lo mejor en mi tierra, pero vamos que si la tenemos que abrir... Una cadena. Ya yo lo hablo. Hombre, no estaría mal, no estaría mal. Mira, siendo muy jovencita, en esta misma casa, tú contabas que no era la música tu primer objetivo profesional. Vamos a recordarlo, mira. Me quería dedicar al mundo del séptimo arte, del teatro, del cine y no pudo ser, por circunstancias de la vida. No pudo ser, no me cogieron y decidí, bueno, pues, aprovechando lo que yo tenía, que eran los idiomas, pues, hacer una profesión que me pudiese sacar partido a ello. Y fue lo de azafata de vuelo. Te lo contabas a nuestro compañero Joaquín Petit, y te dedicaste a azafata. ¿Lo de la interpretación lo has vuelto a pensar o no? Sí, alguna vez he hecho algún cameo en alguna serie. Incluso hice un largometraje que se llamaba La bola dorada, una película que me pilló justamente embarazada, de mi primera hija de Manuela. Pero es verdad que me he dado cuenta con el tiempo que los dones no cuestan tanto. Es decir, la música, me he dado cuenta con los años que realmente lo que a mí me hace sentir, lo que me hace feliz es la música. Es la música. Pero no sabía, yo vengo de un pueblo en el que nunca tuve clases de canto, ni de acting, ni de teatro, ni de nada. O sea, entonces, nunca tuve claro a qué se referían cuando decían lo de quiero ser artista. No tenía muy claro exactamente. Y de hecho, me es muy gracioso porque actualmente con mi hija le pasa lo mismo, ¿no? Mi manuela me dice muchas veces, ¿y por qué no dejas ya de ir a cantar y te vuelves médico? Te vuelves médico, me dice, por ejemplo, o te vuelves... Porque para ella el mundo del arte no lo ve como una profesión. Lo ve como... Ella me dice que ella también es artista porque lleva clases de baile. Y ella es artista porque sale en TikTok. Entonces, hay como un concepto ahí muy difuso, que obviamente hoy en día, obviamente, pues los artistas somos artistas, tenemos nuestra carrera, pero yo no lo tenía claro en aquel momento. Oye, quería preguntarte, en este mundo a veces cruel, ¿se hacen amistades? Te hemos visto hace poco en un programa de esta casa, con Manu Sánchez, dándole una sorpresa a Carlos Baute. Sí. ¿Se hacen más amigos o más enemigos? No, en mi caso, amigos. Sí que es verdad que quiero matizar algo. Hay gente a la que quiero muchísimo dentro de la profesión, pero mis amigos de toda la vida son los de toda la vida. Es verdad que en esta profesión he encontrado gente maravillosa. Carlos Baute es un gran amigo, pero... Fíjate, estaba viendo ahora las ibas. Pero, efectivamente, amigos, amigos, mis amigos de toda la vida están en el pueblo, están... son los de siempre. Están fuera de la música, ¿no? Sí, sí, mis amigos de verdad están fuera de la música. Si te dijera realmente una amiga de verdad dentro de la música, es Chenoa. ¿Chenoa? Sí. Es la única persona a la que yo le pondría... Atiqueta de amiga. Amiga de verdad. Atiqueta de amiga de verdad. Sí. Oye, ¿y resulta difícil, viviendo en el mundo de la farándula, hacerse una visión real de una misma con respecto a lo que la gente piensa de ti? Sí, es complicado. Es muy complicado. Luego yo también, es verdad, que he tenido una trayectoria en la que me ha apetecido hacer a veces pop, he hecho baladas, he hecho de todo. Y llega un momento en el que hay que tener... salirte fuera y decir, a ver, ¿qué es lo que vengo haciendo? Pero a la vez también hacer un ejercicio interno y decir, ¿qué es lo que te apetece hacer? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu día a día? Y qué es eso que puedes aportar en tus canciones de lo que estás aprendiendo en la vida. Y yo ahora estoy en un momento, como te digo, de lo poco o lo mucho que he vivido con 40 años, tratar sobre todo de sacar conclusiones positivas, de que lo que no importa o lo que no tiene arreglo, dejarlo atrás y tener una visión sobre todo amigable y amistosa de esta profesión y de la vida en general. Hombre, no es una encuesta electoral, pero hemos salido a la calle a preguntar. Ay, Dios mío. Esto me da mucho miedo. ¿Qué piensa la gente de Soraya? A ver, venga. ¿Si quieres que lo ponga? Sí, sí, me encanta. Si te atreves, venga, va, lo ponemos. La calle habla. A ver. Pues canta muy bien, y es simpática y alegre. Yo era muy chica, creo. Pues ella, ¿no? La de Operación Triunfo, dices. Soraya, sí. La rubita esta de Operación Triunfo. ¿La de Operación Triunfo? Muy guapa y canta muy bien. Hace tiempo, la verdad, que no sé mucho de ella, pero cuando yo era pequeña sí que era muy conocida. Tiene buena voz y la de Maqués, sí. Pienso que es buena cantante y muy bien. Me gusta. Canta bien. La he escuchado poco, pero cuando le he oído me ha gustado. Bueno, para mí es muy buena cantante. Nos representó en Eurovisión. Sí, claro, y el Poyella es muy famoso también. Pero, amor, sí, me gusta, me gusta. Bueno, lo de Poyella, eso te acompañará toda la vida. Hasta que me muera. Igual que lo de Triunfito, pero a mí no me importa, de verdad. Lo llevas bien, ¿no? Eso. Sí, hombre. ¿Cómo lo voy a llevar mal? Si es que es parte de mi carrera, es parte de mi vida, es parte de lo que he vivido. Es parte de lo bueno y de lo gracioso de meter la pata, del directo, de muchas cosas. Así que si los artistas realmente habláramos de todas las cosas que nos han pasado en nuestras carreras, de lo que hay detrás, que la gente no lo ve, Dios mío, nos reeríamos mucho. Bueno, vamos a despedir el programa contigo, con el single anterior, que es una bachata, que aspiraba a bolero, ¿no? Pero se quedó en bachata. ¿Cómo fue eso? Pues mira, te cuento. Inicialmente era un bolero, pero era bolero mexicano. Y yo le dije a mis productores, vamos a ver, chicos, que yo soy española, vamos a bajarle un poquito, vamos a convertirle un poco más en pop. Y luego sí que es verdad que salió una versión, hemos hecho una versión más bachatera, con Dani J, que es de aquí, de Sevilla, y yo lo quiero muchísimo. Pero hoy vamos a hacer la versión bolero, que es la que a ti te gusta y te la voy a dedicar a todo. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué lujazo! Soraya, un placer para nosotros que estés aquí y luego un placer despedir el programa contigo. Muchas gracias. Volvemos ahora a la mesa de actualidad.